Fue una sociedad que se acostumbró a vivir en la opulencia, desde los autores materiales de los despojos a la nación, manipulación de presupuestos, licitaciones amañadas, etc. Beneficios que disfrutan y disfrutaban todos en familia y presumían en las redes sociales. Nos referimos como testigos y estilos de vida desmesurados de muchos exfuncionarios y funcionarios que, habiendo traicionado a la nación, fueron promotores con su ejemplo de nuevas generaciones que anhelaban ser lo mismo. Claro, no todos ni todas, pero sí es una cultura de despojos, tranzas contra la nación en todas las áreas, desde venta de patrullas con sobreprecios, aviones, exploración de petróleo, venta de combustible, contratos simulados, anticipos robados, entre otras irregularidades. La lista podría ser una enciclopedia de tranzas y de dasos. Fueron décadas de ir armando una población cada vez más desigual, cada vez más pobre, desprotegido, con escasa protección social, desnutrida y de mirada triste, hambrienta de justicia. Nuestro querido presidente no ha enarbolado un movimiento social unos contra otros, pobres contra ricos. Al contrario, ha sido el fusible de no fomentar venganzas, de ser una sociedad más justa, de no ir contra los ricos, pero sí que exista más igualdad de oportunidades de ayudar a los más necesitados. Ahora, se trata de que la gente pague impuestos, porque resulta que era práctica de algunos evadir sus obligaciones fiscales por la misma corrupción. La maquinaria de los adversarios está muy activa, distorsionando todo, desde medios, noticias y campañas. Es cierto, como lo hemos dicho, que no todo en la 4T funciona, y tampoco el mandatario federal es responsable de las malas acciones de algunos corruptos del movimiento de la Cuarta Transformación. El cambio es profundo y llevará tiempo. El gran mérito es de nuestro querido presidente, que pudo, con su capacidad de perseverancia, romper ese muro casi imposible para sentar nuevas bases de armonía y bienestar para todos los mexicanos. Larga vida a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, presidente de México no electo por dedazo, sino por el voto del pueblo.